Hola, bienvenidos. ¿Eres cliente de Movistar? ¿Quieres renovar tu actual móvil por otro más nuevo? Quizás tienes algún móvil que ya no usas. Desde Movistar te lo ponemos fácil, con nuestro servicio Buyback. Valoramos y compramos tu antiguo dispositivo para que ya no tengas excusas. ¿A qué esperas? Y como funciona muy fácil, entra en movistar.es y elige el equipo nuevo que te mereces. Busca los equipos con la etiqueta de Buyback para tener descuentos extra. Una vez que lo hayas comprado, descarga la app Smartbuy en tu antiguo dispositivo. Haremos una evaluación completa en tiempo real y te haremos una oferta por él. En un par de días pasamos a recogerlo a tu casa y antes de que te des cuenta, te habremos hecho un ingreso por el valor de tu equipo. ¡Así de fácil! Vamos a ver cómo funciona. Primero entramos en el Marketplace de nuestro móvil. En este caso es Android, por lo que entraremos en Play Store. Si tienes iPhone, no hay ningún problema. La aplicación también se encuentra disponible en Apple Store. Buscamos la app Smartbuy y la descargamos. Una vez instalada, entramos dentro. Vemos que nos deja elegir con la empresa con la que hemos comprado el nuevo móvil. Seleccionamos Telefónica. Ahora vamos a identificar el email mediante nuestro móvil. Si el dispositivo lo permite, Smartbuy detectará automáticamente el email, la marca y el modelo. Si no lo hace de manera automática, no te preocupes. Encontrar el email de tu equipo es muy sencillo. Vamos al dial de llamadas del móvil y marcaremos asterisco almohadilla 06 almohadilla y aparecerá el email del equipo en pantalla. Una vez introducido el email, la marca y el modelo, la app nos indicará el valor máximo que podremos obtener por nuestro móvil. Recuerda además que si el equipo nuevo que has adquirido tenía una promoción de Bypad, ésta se sumará a este valor al final del proceso. Ahora vamos a evaluar el estado técnico de tu equipo. Para esto, la app Smartbuy ejecutará una serie de test guiados que requerirán de tu ayuda. Probaremos la sensibilidad de la pantalla, la vibración, el altavoz, entre otras cosas. No te llevará más de un minuto. Para evaluar el estado cosmético, Smartbuy te permitirá realizar dos fotografías que nuestro equipo técnico evaluará en tiempo real. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. La aplicación nos guiará para hacer la foto con la cámara delantera y otra con la cámara trasera del propio móvil. Ponte delante del espejo y encuadra ambas imágenes para que se vean lo más líquidamente posible. Una vez enviadas, nuestros técnicos responderán en un tiempo máximo de dos minutos. En cuanto Smartbuy reciba el resultado de la evaluación cosmética, nos dará una oferta final por nuestro dispositivo. A continuación, nos pedirá el código de compra de nuestro nuevo teléfono de movistar.es para finalizar el proceso. Este código está en la factura de compra de tu dispositivo movistar. Una vez introducido el código, la aplicación buscará si hay alguna promoción asociada y se le sumará el valor total del equipo. Por último, tras aceptar la oferta por nuestro móvil, solo nos quedará rellenar nuestros datos. Nuestra compañía de transportes contactará contigo mediante SMS para cortar la recogida e ir a por el móvil allá donde hayas indicado. ¿Y cómo recibo mi dinero? Muy sencillo. Para que no te tengas que preocupar de nada, haremos el ingreso de la oferta directamente a la cuenta que tengas asociada con Movistar. En tus siguientes facturas con nosotros verás reflejado el ingreso. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado útil. Recuerda que puedes contactar con nosotros en movistar.es, en nuestro canal de atención telefónica 1004 y en tiendas Movistar. ¡Hasta pronto!